Hola, mi nombre es Cristina Patricia Guzmán Henao, hoy me encuentro 17 de octubre del 2011, es un día festivo en el consultorio del doctor Aurelio Mejía. Cuando llegué acá estaba llena de expectativas, qué iba a pasar, cómo iba a hacer mi terapia con él, y encuentro una persona totalmente accesible a la problemática con que venía. Y digo venía porque después de esto me siento motivada, me siento otra persona. Llegué acá llena de angustias, con unas angustias que me acompañaron casi toda mi vida desde la infancia, y lo segundo, lo primer día para mí era el hábito de fumar, que lo tengo tan arraigado en mi vida. Llegué a la hipnosis, es un momento de lo que sentí fue un trance, no un dormir profundo, pero sí recordando paso a paso historias de mi vida que me hicieron o feliz o desdichada. Lo que más recuerdo, y con muy buena experiencia, es mi vida pasada. Lo recordé, fui una mujer de la época medieval, era española, mi nombre era Manuela, donde vivía de pueblo en pueblo, actuando y haciendo feliz a muchas personas. Escuché cómo me aplaudían, cómo era una mujer elegante, esbelta, donde mi calidad de vida hacía que fuera feliz. Quería quedarme en ese momento. Quería quedarme en ese momento porque ni conocía que era un reloj. Cuando en esta terapia me mostraron un reloj, ni sabía para qué era eso. Puedo asegurar que vivía ese momento con absoluta felicidad. Donde no existían ni carros, ni ni calles, ni ni nada. Simplemente usaba una lámpara para podernos desplazar en las noches. Era una mujer soltera, donde pasábamos de pueblo en pueblo, haciendo feliz a la gente. Y me hubiera quedado gustarme ahí. Simplemente adopté esa posición de acuerdo a la terapia del doctor y pude recordar quién había sido. Cuando regresé de la hipnosis, me doy cuenta que ya no necesito el cigarrillo. Que todas mis problemáticas, mis ansiedades y mis angustias, quiero liberarlas y las he liberado. Soy una mujer nueva, libre del alcohol, libre de la adicción al cigarrillo, libre de las ansiedades, de las perturbaciones y de las angustias que me hicieron vivir una vida llena de tristeza, aunque haciendo reír a la gente. Es maravilloso. Comparto con ustedes eso para que muchas mujeres y miles de personas en el mundo puedan hacerse en esto. De verdad que es algo grande, misterioso y ejemplar para cada uno de nosotros. Gracias. Eso, disfruta ese momento tan especial en tu vida, tan espectacular, siéntelo. Con un abanico soplando, haciendo reír al público. En este pueblo nos vamos a ir a otro y la función va a tener rico. Delicioso. Con un peinato medieval. Muy rico. Ya estamos recogiendo las maletas para irnos a otro pueblo. Todo fue un éxito. ¿Y cómo eres allí físicamente? ¿Delgada o robusta? Delgadita, muy linda. ¿Soy delgadita, muy linda? Tengo sin cintura, como cuando tenía 15 años. Vestida de rojo, con un cinturón en la... Con un cinturón todo pequeñito. ¿Puedes ver cómo te llamas allí? Manuela. Manuela. Tengo una trenza en la cabeza, que me rodea la corona, de oreja a oveja. Estoy de pelo negro. Muy dama, la antigua. Tengo un abanico. Y me soplo con mucha elegancia. Manuela, ¿qué nacionalidad tienes allí? Española. ¿Podrías seguirme hablando con el acento que tú hablas allí? Es hombre, sí, como a tu menos. Porque me gusta esto mucho. De matriado, diría yo. Estoy conociendo gente, mucha gente. Y alguien quiere robarme para otra cosa más grande. Y yo miro coquetamente, con deleite, a todo el que está ahí. Deleito, mirando el público. Delicioso. Manuela, ¿eres bonita? Me veo muy lejos. Me veo por allá lejos, pero una mujer muy elegante. ¿Y tu salud allí es buena? Excelente. ¿Qué época eres, la distingues? Medieval, no sé, no como se llama eso. Donde las mujeres eran con unos corzoletes, o no sé, como ya, los vestidos así, como muñecas. Pero la más elegante, distinguida soy yo, entre todas ellas. Soy como la protagonista. ¿Qué edad tienes allí, Manuela? Hace unos 38 años. ¿Eres casada o soltera? Soltera. ¿Practicas alguna religión? No, soy muy feliz. Me mantengo riendo. Manuela, ¿qué comidas te agradan más allí? Las pastas. Pastas. ¿Ustedes en las noches con qué se iluminan? Con una lámpara. Las llevamos. Ahora, Manuela, te voy a mostrar un objeto del futuro. Voy a contar de una a tres y vas a abrir tus ojos. Pero sigues allí, en esa época, en ese lugar en el que estás. Estoy bien bonita. Estoy bien bonita. Manuela voy a contarte una 3 y abres los ojos pero sigues allí donde estás, en esa época y en ese lugar 1, 2, 3, abres los ojos Manuela mira este objeto que usamos en el futuro, cógelo, tómalo ¿Para qué crees que es? ¿Para qué crees que sirve? ¿Para qué lo usarías tú? De guía ¿Me repites? De guía ¿Lo usarías de guía? ¿Cómo así? Para irme más allá, el tiempo No sé, no sé explicar ¿Para qué crees que vamos a usar nosotros en el futuro eso? Míralo bien No sé No sabes No me interesa No te interesa No me interesa Cristina Háblame de ti y de tu vida Y observa Cómo es la iluminación en las casas del futuro A ver, ¿cuál te gusta más? La vida que estoy llegando Mira la iluminación de las casas nuestras en el futuro, Cristina ¿Cómo te parece? No me gusta lo que estoy viendo No te gusta lo que estás viendo ¿Cómo se iluminan ustedes en las noches, Cristina? Con fogatas Con fogatas Con lámparas Con lámparas que tenemos que llevar En la mano Y todo es una comedia Por todos ¿Con qué funcionan las lámparas que ustedes usan, Cristina? Llevan velas por dentro Llevan velas por dentro ¿Y con qué encienden ustedes esas velas? Los hombres son los que buscan con qué Nosotros no somos sino un pura risa Cristina, ¿puede representar un poquito de esas obras que tú haces allí para yo ver en el futuro cómo son? ¿Qué te toca hacer? Yo soy la protagonista Me pongo así Y estoy hablando con mis amigas Tomando el té Y estamos contando de los muchachos que nos están mirando Cómo nos coqueten Y vivimos muy contentas Pensando en el viaje que nos viene En otro viaje ¿En qué se transportan ustedes? En carrozas ¿Me explicas cómo es una de esas carrozas? Caballitos Caballitos Y vamos dos o tres en un cochecito Y más es una caravana Es una caravana de cochecitos Donde solamente en uno vamos mujeres y en otros los actores Y en otro todo el equipaje Para irnos de un lado a otro ¿Y en qué ciudad vives? ¿En Antioquia? Yo soy española pero el recorrido mío ha sido por todas partes Me quedo en Antioquia Ya ¿Podrías continuar hablándome en tu acento? Es que hay muchos días que yo ya no estoy en mi acento Pues llevo mucho tiempo aquí Y se me ha olvidado un poco Pero me gusta esta vida Me gusta conocer aquí Estar aquí unos días Irme para allí a otros Pero me gusta Canta Medici Me encanta donde vivo ¿Tú tienes hermanos? Sí, hombre Tengo cinco hermanos Que solamente se dedicaron a estudiar A ser profesionales Yo en cambio decidí Por esto que me gusta ¿Por qué no te has casado? Porque me ha llegado el hombre de mi vida El hombre ideal No te quisiera unirme Pero para siempre No por unos días No me gustan las aventuras Me gusta Tener un hogar estable Lleno de amor Sin hijos Que le hice mi complemento Y yo el de él Bueno, Cristina Adelántate al final de esa vida A ver cómo muere tu cuerpo físico Estoy arrugadita un poco Pero igual de delgada Estoy con mi familia Les he pedido que nunca me dejen de pintar Cuando me vea enferma Quiero seguir sintiéndome bonita Y que todo el mundo me vea bonita Quiero morir tranquila en una noche Que me dé un infarto Que no sienta mucho el dolor Ni una enfermedad Prolongada Quiero haber vivido mis últimos días Lo más hermoso posible Con calma y paz Con mucho amor Rodeada de la gente que me quiso Y en armonía Deteriorada un poco por los años Con dolores musculares Pero no de huesos Así Quedadme tranquilita Sin hacer sufrir a nadie Adelántate un poco A ver si te desprende fácil De ese cuerpo Tranquilo Isolando mejor ¿Hacia dónde vas? Voy volando, no sé hacia dónde, estoy volando, una nube en una nube, pero no soy yo, es como de aquí a aquí, es como un pedazo, no soy toda yo el cuerpo, es un pedazo de mí que se va. Es un pedazo de mí que se va. Es como un pedazo el cuerpo, pero va volando tranquilo, no sé, es lo que siento en este ¿Observa hacia dónde vuelas? Hacia el infinito, hacia arriba, y así como un avión cuando se desprende y sale. ¿Vas tranquila? Sí. ¿Vas hacia alguna luz? Como para el cielo, como cuando uno mira al cielo, en una nube, no sé, no lo sabía describir. Pero voy mirando atrás, pero contenta. Bien, adelántate hasta que llegues allí. Encuentro como un sol radiante donde voy a chocar con ese sol. Y voy a estar ahí por muchos días, es pura luz, puro fuego, no sé. ¿Cómo te llamabas allí en esa vida que acabas de pasar? No tenía nombre. No tenía nombre. En ese trayecto. Sí. No tenía nombre. Bien. Y en la última que acabas de terminar, Manuela. Manuela. Si la luz lo permite, haz un balance de lo que debía aprender tu espíritu en esa vida de Manuela. Y no sé hacia dónde voy, pero soy feliz. No sé. Con este yo me voy y soy feliz. Ajá. En este tengo mi cuerpo bonito y todas cosas. Soy feliz, pero estoy apegada a eso. Ajá. Entonces que pase lo que pase, yo no me puedo caray, sino que quiero ser feliz. Ajá. Buscar a dónde ir, pero siendo feliz. Ajá. ¿Puedes saber cómo se siente? Excelente. Como si hubiera quitado mil años de encima. ¿Qué recuerdas? Felicidad. Tranquilidad, armonía conmigo misma. Gracias. Hasta me va a matar el guy. Ya en este momento. Eso estoy viendo. Ya no sé qué es el adiós. Yo estoy bien. Ajá. Lección a mano. Eso hablo. Gracias.